Para nosotros es recurrir a estos estudiantes para que ellos respondan interrogantes o se hagan nuevas preguntas y así la sociedad tenga de la mano de ustedes y de la mano de quienes adelantamos acciones conjuntamente con la JEP, respuestas que la sociedad necesita. Por eso la academia es tan importante, porque ese es el lugar donde podemos entrar a reflexionar para buscarnos dentro de nosotros mismos y mirar qué debemos cambiar, ya sea a futuro o en lo que hacemos en el presente y por eso yo creo que estos eventos son muy importantes porque nos organizamos gente de diferentes partes para reflexionar en torno a un hecho como este, el conflicto del cubrimiento en medios y la justicia transicional. Agradecemos este espacio que nos ha brindado el Politécnico Gran Colombiano, OEI, la JEP para venir a compartir la iniciativa de la red de reporteros comunitarios que lidera la Agencia de Renovación del Territorio con el fin de fortalecer las competencias comunicativas de los periodistas comunitarios. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombia Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Cos 하나� safer Politécnico Gran Colombiano Gracias.